Con pasión y gusto, pero sobre todo con un cambio de mentalidad de los jugadores, obtendrá el Monarcas Morelia por lo menos 20 puntos en los 10 partidos que restan de la presente temporada, aseguró el recientemente nombrado director técnico del equipo, Roberto Hernández. Lo que vamos a cambiar es primeramente la actitud y la mentalidad, la cabeza del jugador. Digo, suena medio raro, no es que le quitemos la cabeza a uno y le pongamos otra, sino que la confianza y la seguridad, cuando los resultados no llegan, es la primera que se pierde. Entonces hoy por hoy, créanme que estamos haciendo más un trabajo de conciencia. Entrevistado al término del primer entrenamiento como estratega del equipo, Roberto Hernández reconoció estar frente a un gran reto, pero dijo contar con el material para sacar al equipo del sótano del puntero. Es bastante difícil, bastante difícil. Sin embargo, creo que tengo el material adecuado para salir adelante. Los jugadores están claros, están conscientes de que esto no puede seguir así, de que tenemos que mejorar sí o sí a partir del próximo viernes. Sobre la propuesta de la directiva del Monarcas de regalar la entrada al estadio durante el partido contra Leones Negros si se pierde el partido del viernes contra el Jaguares, el jugador Mauro Cejas dijo que es una presión motivacional para el cuadro michoacano. A la vez es un poco de motivación y a la vez también de presión, pero nosotros salimos a ganar todos los partidos. Ustedes saben cómo es esto. Nosotros queremos darle esa alegría a la gente otra vez y bueno, yo creo que hay que trabajar partido tras partido. Quedan 10 fechas. Roberto Hernández dijo sentirse capaz de sacar al Monarcas adelante durante la presente temporada y ocupar los primeros lugares en la siguiente. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Coasar TV, Sandra Saenz. Coasar TV, Turno Saenz. Gracias.